Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus y ante las recomendaciones de las autoridades de aislamiento para evitar la propagación, funcionarios de la capital del Estado acudieron a eventos masivos en la Ciudad de México el fin de semana pasado. La presidenta del Sistema Municipal del DIF, Samantha Smith Gutiérrez, y el secretario de Ayuntamiento, Héctor Corona, viajaron a la Ciudad de México al concierto de Soda Estéreo, al que asistieron unas 20 mil personas. Mientras en la Administración Municipal se hacen llamados para respetar la cuarentena, se suspenden las actividades públicas y sesiones de ayuntamiento, así como se contempla el uso del fondo de contingencia por 1.5 millones de pesos, los funcionarios desobedecieron las indicaciones. Los templos no se han escapado de la delincuencia en Guanajuato, los criminales han vandalizado capillas y se han llevado hasta la figura de Jesús. Así lo señaló el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, quien dijo que los ladrones han tenido el sacrilegio de robarse la imagen del Señor Santísimo. En mayo de 2019, el padre Marco Cortés Muñiz, vocero del arquidiócesis, señaló que los primeros cinco meses de ese año que el Templo de San José, ubicado en Las Joyas, había sido profanado, pues una persona se llevó figuras consagradas. Un hecho similar sucedió en Guanajuato Capital también el año pasado. Desinfectantes en Internet se encuentran a la venta con precios más altos que lo que se ofrece en el mercado, pero también ciudadanos ya aprovecharon la contingencia para hacer gel antibacterial en casa y venderlo a través de redes sociales. En una búsqueda, al menos en León, el litro de gel va desde los 80 pesos hasta los 200, incluso con entregas a domicilio. De acuerdo con vendedores, el precio podía incrementar ya que los ingredientes están siendo más difíciles de conseguir. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.